Vamos a continuar en este programa con esas enfermedades de tan difícil tratamiento. Cuando una tumoración determinada en un determinado lugar se propaga, se propaga por medio de las archiconocidas metástasis. Estas metástasis, casi todas, terminan ocupando un determinado órgano de trascendencia, que es el hígado. Hoy vamos a hablar de las complicaciones de los distintos tumores en cuanto al hígado por las metástasis hepáticas. Hoy vamos a hablar con un gran profesional, es un cirujano general y especialista de digestivo del Complejo Hospitalario de Toledo. Se trata del doctor don Javier Albendea. Hoy vamos a hablar con él de este tema, de las metástasis hepáticas. Como siempre, vamos a comenzar con esas dos noticias de carácter internacional que creo son interesantes. Comenzamos. La rabia intensa o un esfuerzo físico fuerte podrían ser desencadenantes de un primer ataque cardíaco en algunas personas con predisposición, al padecer previamente de placas en las arterias que bloquean la circulación y riesgo de desprendimiento. En un estudio realizado con 12.000 personas, tanto la actividad intensa como las emociones fuertes parecieron duplicar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en la siguiente hora. Este riesgo aumentó hasta en tres veces cuando las personas se sentían enojadas y se esforzaban físicamente al mismo tiempo. Las emociones y las actividades intensas podrían aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca y hacer que los vasos se estrechen y, previa la existencia de placas, desprenderse y producir un ataque cardíaco. Provocan millones de lesiones y unos costos de atención de la salud al alza. Las caídas son la principal causa de lesión y muerte entre las personas mayores. Cada día 10.000 estadounidenses llegan a los 65 años. Las caídas en esta población tristemente suelen acabar con la independencia social de los mismos. En las investigaciones se han encontrado que el riesgo de las caídas aumenta a medida que los músculos se envejecen y debilitan. Se hacen menos activos y desarrollan problemas crónicos de salud. Las tasas de caídas en los mayores son siete veces más frecuentes que en el resto. El consumo de múltiples medicaciones también aumenta el peligro. Los problemas de la vista, un calzado mal adaptado, las alfombras, los muebles y escaleras pueden aumentar estos riesgos. Es necesario la valoración del hábitat en relación con su calidad de vida y movilidad y evaluar la lista de medicamentos que está consumiendo el paciente para ver si hay interacciones farmacológicas potenciales que produzcan somnolencia y, como consecuencia, riesgo de caídas. Entre los órganos más principales del cuerpo humano en cuanto a trascendencia funcional y único está el hígado. El hígado, en concreto, ahí se realiza una serie de funciones en cuanto a digestión, a elaboración de determinadas reacciones químicas para la supervivencia. Entonces, es como un laboratorio donde se recoge y se elabora distintas cuestiones para dar vida. Lógicamente, en la circulación hemos dicho que las tumoraciones dan esa propagación por medio de metástasis. Esas metástasis de cualquier tipo de tumoración, hablábamos el otro día del colorectal, del demama, el melanoma, cualquier cáncer de carácter maligno puede producir esas metástasis y casi todas van a parar al hígado. Hoy vamos a hablar de este tema, del tratamiento en concreto y el pronóstico de las lesiones en cuanto a las metástasis hepáticas. Hoy vamos a hablar de ello con el doctor don Javier Albendea, que es especialista en medicina en cirugía general y especialista en digestivo del complejo hospitalario de Toledo, de este tema en concreto, del tratamiento quirúrgico de las metástasis hepáticas. Don Javier, ¿me permite usted que le tutee? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Javier. El otro día hablé contigo, creo que quedé muy bien enterado de cómo podía prevenir ese padecimiento, de esa cosa tan fea que está tan de moda hoy, el colorectal, esa tumoración. Pero lógicamente, tú como buen conocedor de este tipo de padecimientos, de carácter quirúrgico, uno de los más frecuentes son las metástasis hepáticas, casi en todas las tumoraciones. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que llamamos metástasis hepáticas? Metástasis en general es el resultado de la propagación de cualquier tumor a través de la sangre y asienta en otro órgano distinto al que originó esa metástasis. En el caso del cáncer colorectal, que hablábamos el otro día, o en general, todos los tumores digestivos, hay una peculiaridad, que es que la sangre venosa que sale de esos órganos, del colon en concreto, pasa por un primer filtro que es el hígado. Toda la sangre venosa del abdomen, de todo el tubo digestivo en general, pasa primero por el hígado. Entonces, ese es el lugar donde asientan fundamentalmente las metástasis de ese tipo de órganos. Eso no quiere decir que haya otros órganos que también puedan dar metástasis en el hígado. Pulmón, mama, cualquier tipo de tumor puede metastasizar en el hígado, pero siempre dentro de un contexto de disaminación más generalizada. Lógicamente, entonces, realmente el concepto de la metástasis hepática no tiene que ver con el cáncer hepático, porque existe una confusión acerca del hepatocelular, el que se produce como primitivo en el hígado. Pero estamos hablando, en este caso, siempre son tumoraciones de otras partes del cuerpo que llegan al hígado y allí es donde producen el tipo de tumoración originario del primero. Si es de mama, pues dará unas características de mama. Lo digo porque, lógicamente, son distintos en agresividad. Entonces, el pronóstico en cuanto a la lesión también puede ser distinto con relación a un cáncer de pulmón, pues tiene otro pronóstico que otro determinado cáncer. Entonces, si las metástasis son distintas, el pronóstico también es distinto. Efectivamente, el pronóstico es completamente distinto porque, como decía antes, si bien el hígado es el primer filtro por el que pasa la sangre proveniente de órganos abdominales, es muy probable de que existan metástasis solamente ahí. Al pasar por el filtro, ahí se quedan y no pasan al resto de otros órganos. Mientras que, si son órganos de otra localización, como por ejemplo la mama que había comentado, pasa a la circulación sanguínea en general y pueden asentar en el hígado, como pueden asentar en el pulmón, como pueden asentar en un hueso, como pueden asentar en el cerebro. O sea, que son distintas las vías. En ese sentido, el pronóstico es distinto no por la enfermedad que asienta en el hígado. No porque el tumor sea más agresivo de un tipo de tumor u otro, sino porque haya metástasis en otros lugares que nos impidan el poder hacer un abordaje quirúrgico, en este caso, con intención curativa, como puede ser en el tólogo. Lógicamente, existe peor pronóstico si tiene más diseminación, evidentemente. Entonces, ¿la forma son siempre en forma de sangre o hay otros circuitos en los cuales la metástasis pueda llegar a otros lugares? Los tumores metastatizan por dos vías, bueno, tres vías en general. Básicamente, por vía linfática, que es hacia los ganglios linfáticos, primero los que están más próximos al tumor y luego los más alejados, hasta que al final van por escalones. Por cadenas. Por cadenas anglionarias. Por vía sanguínea, que pueden, entonces se producen las metástasis, de las que estábamos hablando, propiamente dichas, y otro tipo de invasión es por diseminación tracerómica, que se llama. ¿Celular? Celular por siembra, es decir, sobre todo los tumores abdominales, pues se descaman y hay implantes múltiples dentro de la cavidad peritoneal. Existe una determinada etnia, siempre parece ser que las predisposiciones tienen determinadas características para asociar el padecimiento con relación a una determinada etnia, a una determinada edad, a una determinada capacidad de llegar a producirse por parte del paciente. ¿Existe alguna influencia en algún sentido? No, en este caso, más que una predisposición como puede suceder a padecer determinado tipo de tumores, es más la naturaleza propia del tumor la que puede hacer de que esté durante más tiempo confinado en el órgano en el que se origina, o bien que pueda dar metástasis a distancia. Es más la biología del tumor, más que ningún factor predisponente, ni nada de eso. O sea, que no existe factor genético, ni factor de trascendente, me refiero en cuanto a estas posibilidades de producir, sino de las características intrínsecas del propio tumor que tenga en malignidad o no malignidad. ¿Qué síntomas clínicos son los que nos hacen sospechar que puede existir un problema de estas características? Porque tengo entendido que prácticamente es una clínica silente, ¿no? La de las metástasis hepáticas no da hasta que ya está muy avanzado el proceso. Totalmente silente, no da ningún síntoma y se descubren siempre porque se buscan. O bien en el mismo momento en que se diagnostica el tumor primario, que siempre se hace, siempre que se diagnostica un tumor de cualquier localización, pues se hace lo que se llama un estudio de extensión. Se hace una serie de pruebas para ver si el tumor está confinado en el lugar de origen o se ha extendido a distancia. O bien en el seguimiento de ese tumor que se detecta porque se... Para eso es el seguimiento. Cualquier persona que está tratado, operado de un tumor en otra localización siempre requiere un seguimiento estrecho con pruebas radiológicas, con marcadores tumorales, precisamente para detectar la posibilidad de que existan metástasis a distancia. Los datos clínicos que tiene el... Me refiero a los síntomas en concreto. En vómitos, si hay algún dato clínico que nos pueda hacer sospechar de que existe una afectación, porque lógicamente se sabe que cuando hay una afectación severa hepática, pues existe una estericia, existe una determinada coloración, cuando ya hay una disfunción extrema, cuando ya está produciéndose una alteración de disfunción hepática real. Otros síntomas que existen, la astenia y debilidad, ¿hay algún dato analítico que nos haga sospecharlo? En el seguimiento del tumor, los marcadores tumorales. En el seguimiento de un tumor. Porque síntomas como astenia, anorexia, pérdida de peso, etc., o lo que me estabas comentando, dictericia, es decir, signo de fallo hepático, eso implicaría una afectación masiva del hígado. Hay que tener en cuenta que se puede vivir con un 25% de la masa hepática total, es decir, que tendríamos que tener una afectación metastásica tan sumamente grande que prácticamente no dejará hígado sano para que diera síntomas. Siempre esto es cuestión de un seguimiento, un seguimiento estrecho para intentar detectarlo en una fase temprana, que es cuando tienen tratamiento y posibilidades de curación. Claro. Ese control que estás diciendo, cada cierto tiempo eso se realiza habitualmente, ¿está controlado por parte de la actitud sanitaria para poderlo controlar, para que no se vaya a este caso de la metástasis? Sí. Cualquier paciente intervenido de cualquier tipo de tumor, o bien por parte del cirujano, o bien por parte del oncólogo, siempre se le realiza un seguimiento cada 3, 4 meses, 6 meses, dependiendo del tipo de tumor y dependiendo del protocolo, pero sí siempre se hace un seguimiento periódico, casi siempre consiste en eso, una analítica general, marcadores tumorales y alguna prueba de imagen, tipo ecografía, TAC o similar. Claro, lógicamente estamos hablando de las tumoraciones primarias, que son lo que dan lugar a esa afectación, pero realmente, lógicamente, en muchísimas circunstancias sabemos, los profesionales, que cuando se llega, se llega ya en un estadio muy avanzado. Por eso era mi insistencia acerca de los datos clínicos que puede sufrir, porque claro, te estoy dando por hecho de que el paciente sabe que tiene una tumoración anterior, pero cuando un paciente presenta qué son los signos clínicos que les puede hacer sospechar de que existe una metástasis de alguna otra tumoración que afecta en concreto al hígado. Eso evidentemente es así, se puede presentar la enfermedad tumoral, se puede presentar al diagnóstico como una tumoración primaria ya con metástasis, eso sí puede ocurrir. En general, los síntomas casi siempre son de la tumoración primaria y no tanto del hígado, por ella como he dicho, para que dé síntomas derivados de la afectación hepática, tendría que ser esta muy masiva y una enfermedad tan sumamente avanzada que en la mayor parte de los casos implicaría un pronóstico bastante malo. Has hablado de una serie de pruebas que se pueden hacer, bueno, ya hemos dado para tranquilizar que cuando hay una tumoración primaria, los screening que se hacen acerca de la evolución del padecimiento, si puede haber algún, se practican controles de que haya posibilidades de que no se presente la metástasis, lógicamente. Pero cuando ya se tiene este cuadro clínico, tienes el cuadro de metastatizado, el hígado, ¿qué actitud tienes que tomar en cuanto desde el punto de vista médico para deshacerte de la enfermedad? Primero, un buen estudio de cuál es realmente el grado de afectación hepática. Ver dónde están las metástasis, cuáles son, dónde están, no solamente porque en el hígado, pero en el hígado ahí no es lo mismo una zona que otra, porque no es igual estar en determinadas zonas del hígado que son las más comprometidas, que es donde están cerca o afectando a venas, arterias, conductos biliares dentro del hígado. Hay que saber dónde están y qué posibilidades hay de intervenirlas, de poder resecarlas. Y también, evidentemente, hay que estudiar el que no haya metástasis en otros sitios, en otras localizaciones, que nos impidieran hacer un abordaje quirúrgico de las metástasis hepáticas. El hecho de tener metástasis hepáticas, ya he dicho, que no implica necesariamente que la enfermedad sea incurable. Sí, eso vamos a decirlo, yo te lo voy a preguntar en el tratamiento, para la tranquilidad, porque obviamente estos temas tan serios los podemos dar muchísima preocupación, porque claro, no todas las tumoraciones, como bien han existido, son iguales, ni toda la cuantificación, esta determinación de la cuantificación numérica de la tumoración, que nos da las características, lo digo porque todo el mundo lee el TMN, entonces el 4, el 3, el 2, pues lógicamente eso es la cuantificación que tenemos los médicos para saber en qué grado está para poder tomar actitudes, y no todas tienen el mismo pronóstico. No, un tumor en estadio 4 es cuando tiene metástasis, pero ese estadio no informa sobre si las metástasis que tiene es una, tres o veinticinco, o si son resecables o no son resecables. Claro, claro. Es decir, que es una enfermedad evidentemente avanzada, pero sí, la gente lo lee, ¿no? Estadio 4, que es lo peor que hay, bueno, lo peor que hay, dentro del estadio 4 hay muchas gradaciones. Claro, tenemos el TMN, la clasificación, que es que eso, lógicamente el que no está metido en ello no lo entiende bien y podemos dar lugar a preocupaciones que no tienen necesidad de darlas. Lógicamente has hecho relación a la supervivencia y dices que es, ¿en qué porcentaje? Depende del tipo de tumor primario. Claro, claro. Las que en general tienen más posibilidad de tratamiento quirúrgico son las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal. Hay otro tipo de tumores, tumores neuroendocrinos, tumores de mama inclusive, tumores renales y otros, que ocasionalmente son subsidiarios de tratamiento quirúrgico cuando dan metástasis en el hígado. Pero esos son casos más seleccionados. Pero en las de cáncer colorectal, que es la afectación metastásica por aquello que decíamos de la diseminación venosa y demás, si la afectación es exclusivamente hepática, las posibilidades de tratamiento son muy altas. No damos porcentajes. Ah, porcentajes. Bueno, en el caso del cáncer de colon hay muchas variables, pero en general podríamos decir que entre un 50 o un 60% de los pacientes con metástasis hepática y de origen colorectal sobreviven a los 5 años. Muy bien. Lógicamente, siempre que se habla de estos tratamientos, dice que muerto, pero se acabó la rabia. O sea, lógicamente la actitud más próxima que se debe realizar es la quirúrgica. Por eso te lo pregunto a ti. ¿Cuáles son los tipos de tratamientos que se suelen realizar? ¿Son más de tipo de quimioterapia o son más quirúrgicos? ¿Qué hay en este control? En general es una combinación de todo. En la mayor parte de las veces, cuando la metástasis hepática se detecta a la vez que el tumor primario, habitualmente empezamos dando un tratamiento con quimioterapia para luego intervenir el hígado y el tumor primario a la vez o en un segundo tiempo, dependiendo de la localización, dependiendo de un número de metástasis. Si es una cirugía hepática muy compleja, pues preferimos hacer primero la cirugía hepática y cuando el paciente se recupere, intervenir luego del tumor primario del colon. Pero siempre es un tratamiento combinado. En estos casos, primero quimioterapia, luego cirugía del hígado, cirugía del colon y luego más quimioterapia. Eso es en general. En tumores de recto a veces se asocia a radioterapia para el tratamiento del tumor rectal. ¿Para disminuirlo o para evitar la diseminación? Para disminuir el tamaño, hacerlo más resecable y disminuir las posibilidades de recidiva local del tumor en el recto. Son tratamientos complejos y tratamientos combinados en los que es muy importante que haya una buena colaboración y un buen entendimiento entre los oncólogos y nosotros. Existen distintas técnicas quirúrgicas para evitar a la paroscopia, otras técnicas como la de frecuencia, todas estas medidas nuevas de cirugía que no es cirugía advierta absoluta. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la más recomendable a realizar en el caso de una tumoración de metástasis en un grado que pueda permitir la cirugía con posibilidades de reparación? Lo que hay que hacer es quitarlas, resecar todas las metástasis. Cualquier paciente que tenga metástasis hepáticas debe ser operado siempre y cuando se elimine toda la enfermedad dejando hígado suficiente como para mantener la vida. Hay veces que el remanente hepático después de la resección prevista es insuficiente por pequeño volumen. En ese caso, hay técnicas que se pueden emplear para aumentar ese futuro remanente hepático. En Boricesto, obstruir el flujo sanguíneo, una parte del hígado para que el otro se hipertrocie, lo que se va a quedar, etc. Hay veces que por la localización de algunos tipos de metástasis no permitiría una resección de todas, pero sí por la posibilidad de tratar con radiofrecuencia o a la acción por microondas que es una técnica que consiste en posicionar una aguja dentro del tumor porque eso produce calor y lo quema. Pero eso siempre son tratamientos complementarios a la cirugía y cuando no se puede quitar o no se pueden quitar todas. Pero el tratamiento principal y primario y el objetivo que se debe de tener es quirúrgico. Es quirúrgico, reparativo y retirar todo tipo de metástasis. Aunque luego, posteriormente, se pase la tumulación primitiva que fue la que produjo la metástasis. Eso es lo que he entendido. Lo digo porque a veces no se entiende la actitud de por qué operar una cosa y esperar la otra. Claro. Sabes que el sector crítico en la medicina desde que se ha popularizado, lógicamente, es muy crítico y claro, hay que tener la objetividad para poder, efectivamente, criticar con orden y concierto. Y me gustaba que lo dijeses para que lo vieran de tu boca, que tú eres el que lo conoces bien, lo escucharon de tu boca para que lo entendiesen bien realmente porque se toman determinadas conductas. Bueno, muchas gracias, Javier. Hemos hablado otro toquecito, hemos dado estas cositas de información. Que es lo que, para eso tenemos el programa, para documentar a los que puedan tener alguna duda. Te agradezco muchísimo que hayas venido a él y ya sabes, aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, aquí estamos. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier.